hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a ver cómo hacerle una foto a un dibujo en casa sin focos ni cosas raras y con nuestro teléfono móvil de manera muy sencilla cómo hacer la foto y cómo editarla las tres cosas clave que hay que saber editar con un programa gratuito además con una gratuita para que en cinco minutos en dos minutos tengamos una foto perfectamente editada y lista para subir a nuestras redes sociales o para mandársela por whatsapp a la madre de nuestra novia que así le caemos mejor así que dicho esto vamos a hacer una foto a un dibujo mío antiguo de aquí de mi gran cuaderno que hice en su día que la verdad me gusta mucho este cuaderno y que tengo dibujos antiguos de hace 300 años en este caso vamos a hacerle un dibujo a este o sea un dibujo una foto a este dibujo que lo hice en un vídeo de youtube hace exactamente unos tres años y medio dos años y medio tenéis el vídeo por ahí en alguna parte no sé si lo borré bueno el caso que vamos a hacer una foto a este dibujo que está hecho con lápiz y yo creo que es la herramienta que solemos utilizar casi todos por lo menos cuando estamos empezando hoy siempre cuando estamos trabajando con con papel y lápiz con material tradicional y para ello tengo además otros elementos que vamos a cumplir en la foto como una taza hipster de mickey mouse unos rotos y esto no sé lo que es para tener algunos elementos y ver a la hora de editar cómo podéis hacer unas cositas muy chulas así que dicho esto y sin enrollarnos demasiado el móvil que vamos a utilizar en este caso es mi móvil que es un iphone 11 pro que está rayado por todas partes y que en realidad podéis utilizar cualquier otro móvil porque hoy en día si seguís los pasos que voy a decir en este vídeo que básicamente es tener buena luz el paso clave vais a poder hacer fotos muy chidas así que vamos allá voy a pedirle a mi ayudante que coja la cámara y para ello vamos a ponernos por aquí seguidme chicos gusta mi outfit está guapo por cierto a que mola el nuevo set es que me he venido a valencia ya os contaré mi vida vale cosas importantes a tener en cuenta a la hora de hacer nuestra foto hipster vamos a hacer una especie de bodegón pero parte muy importante es la superficie sobre lo que la que lo vamos a hacer en este caso yo tengo aquí una mesa blanca podríamos hacerlo por ejemplo en el suelo que tiene maderita y también podría quedar bien pero como somos muy hipsters y para instagram esa madera del suelo está un poco oscura vamos a hacerlo con esto así blanquito que queda como todo en instagram es como muy muy bonito muy blanquito muy y tal vamos a hacerle aquí elementos voy a incluir esto esto por aquí y el lápiz que es con lo que se supone que está hecho el dibujo pues aquí cerquita vale podéis distribuir los elementos como os dé la gana vale esto ya es a cosa de cada uno podéis quitar todos los elementos y dejar simplemente el dibujo también podéis hacer ese tipo de fotografía esto ya es a gusto de cada uno puede meter una plantica elementos eso hipsters lo que queráis contar en vuestra foto vale pero hagáis lo que hagáis las partes claves son las siguientes qué tipo de luz vamos a utilizar no recomiendo mucho utilizar focos lamparitas de estas de mesa y tal salvo que queráis ese tipo de fotografía que es un poco más de vivir en una cueva como vivía yo antes no pues un poco ese rollo que puede quedar muy bien de hecho yo tengo algunas fotos muy guays pero siempre voy a recomendar que si tenéis luz natural es una gran idea porque además con todo el tema de reflejos de que vamos a hablar a continuación os va a ayudar mucho el tener una luz natural procedente de una ventana que es lo que vamos a hacer ahora por favor ayudante muéstranos el set de iluminación en este caso yo tengo una ventana vale con luz natural y esta la luz natural es importante que según el momento del día vamos a tener el set en condiciones o no vale en caso de que la luz del sol entre directamente que entren los rayos del sol digamos va a ser muy complicado sacar una foto en condiciones porque nos va a generar unas sombras muy duras y bueno pues por lo general nos va a complicar un poco la existencia este tipo de iluminación con una luz suave que pasa a través de una ventana y que no pega el sol directamente en la ventana nos va a permitir hacer unas fotos muy guays muy bonitas y con unas sombras más degradadas digamos más difusas que quedan muy bien muy importante con respecto a el foco de luz también de dónde viene en este caso lateral si yo voy a sacar ya el móvil para ir os mostrando si yo me pongo en digamos de espaldas al foco de luz voy a generar sombras en mi dibujo esto puede parecer a lo mejor muy básico pero pero muchas veces no lo es y os lo digo por experiencia y pasa lo mismo si vamos a ver cámara ahí está si yo ahora mismo abro la cámara y os muestro se ve que hay zonas con sombra toda esta zona de aquí estoy proyectando yo mi sombra y tal es como que está pasando no pues que estás en medio vale pasa lo mismo si tenemos las luces de arriba encendidas y metemos el móvil va a salir en la sombra del móvil todo el rato ahí en el en el papel y eso es horrible vale a lo mejor de primeras no eres consciente de que está pasando eso pero te está estropeando la foto otra otro punto muy importante en esto de dónde viene la luz es que en caso de que abráis la encendáis las luces de arriba os pueden generar ciertos brillos en el papel y esto es otra cosa que estropea muchísimo la foto yo en este caso tengo todas las luces apagadas y en mi único foco de luz es esta luz lateral que va a ser mi foco principal y mi foco único este y aquella luz de allí que os va a mostrar un poco así que nada lo dicho vamos a colocar nuestro set vamos a poner nuestras cosas hipsters por aquí yo en este caso he decidido poner algunos colorines porque así os voy a enseñar algunas cosas a nivel de edición de foto muy importante poner el móvil pues cuanto más perpendicular al papel se dice así no evidente paralelo como si tú tuvieses si tú pones un hilo aquí y lo dejas caer que caiga justo en el centro del papel no pues ahí para que me entendáis de tal manera que no haya distorsiones de papel de otras formas esto lo veréis que vamos a poder corregir más adelante nos separaríamos pondríamos el móvil arriba preparado y yo en este caso voy a abrir bastante el plano podríais cerrarlo más para que quede más cerca y tuviese más calidad sobre todo si vuestro móvil tienen peor calidad de cámara pero yo a verlo un poquito y vamos a tirarle una foto en 3 2 1 ya la tenemos vale al estar separado es bastante difícil lo de calcular así las distorsiones y que esté exactamente arriba lo hacemos lo mejor que podamos y ahora vamos a pasar a la edición y vais a ver cómo cómo podemos corregir eso así que para esto ya nos vamos a sentar bueno ahora sí estamos listos y para editar nuestra foto vamos a utilizar una app gratuita que se llama snap sit que es esto de aquí que creo que la hay tanto para para android como para apple se dice para ellos y hoy yo es ellos 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 y nada en resumen esta tiene todo lo que necesitamos vale simplemente la abrimos vamos a darle a abrir y vamos a elegir nuestra foto en este caso pues ésta que hemos hecho la abrimos y bueno ya de primeras vemos que está un poco amorfa a nivel de que no nos hemos puesto arriba del todo vale así que vamos a ir por partes para ello le vamos a dar abajo del todo en el medio donde pone herramientas y aquí tenemos todo lo que vamos a necesitar para corregir esa perspectiva pues vamos aquí a la parte de perspectiva esta parte nos permite modificar la perspectiva de este dibujo de esta foto y aquí abajo en el botoncito de la izquierda tenemos diferentes opciones como por ejemplo girar el lienzo vale podemos rotarlo para que esté alineado con esas líneas que nos muestran vale de horizontales y verticales verticales y horizontales tenemos la opción de inclinar vale que esto apoyamos el dedo en el en el esto y arrastramos para arriba o para abajo y entonces nos va a modificar esa perspectiva un poquito de manera artificial hasta que la cuadremos con esas líneas vale nos que nos quede bien básicamente cosas importantes a nivel de perspectiva yo creo que más o menos está podríamos dejarlo así parte importante que me interesa mucho el tema del recorte vale tienes la opción de recortar por aquí y en este caso yo para instagram suelo utilizar la opción de 52 puntos 4 que es la opción vertical más grande que me permite instagram de tal manera que ocupan mayor cantidad de pantalla a la hora de estar deslizando y entonces pues es como que se ve más en este caso además al ser una un cuaderno que está puesto de manera vertical pues nos va nos va a ir bastante bien con ese formato yo voy a coger y voy a tratar de adaptarlo más o menos voy a dar un poco de aire también para que entren los elementos que hemos metido ahí hipsters y bueno no me complicar mucho más o menos sería una cosa así un poquito aquí vale más cosas interesantes ahora sí vamos a pasar a lo que sería el color y la esencia general de la foto vamos a herramientas otra vez y vamos a darle primero el balance de blancos que lo tenéis arriba del todo a la derecha esto es una parte importante porque por lo general las vuestros papeles o dibujos o fotografías de dibujos puede entender de repente a que el color tienda más hacia tonos cálidos tenemos fríos hacia verdes o a magentas entonces aquí tenéis la opción de modificar en la temperatura o el tono si arrastras con el dedo hacia arriba o hacia abajo os permite modificar los diferentes parámetros en este caso vamos a empezar con la temperatura podemos ver que podemos modificarla más hacia el sitio si tiramos con el dedo hacia la arrastramos con el dedo hacia la izquierda tiramos más hacia fríos si arrastramos hacia la derecha salen más cálidos en este caso voy a poner un poco más frío y vamos a ver el tono que nos permite ir hacia magentas o hacia verdes pues en este caso vamos a dejarlo así yo creo que más o menos estaría pero tenéis otra herramienta aquí abajo que es la especie de probeta que tenéis abajo del todo a la derecha que os permite seleccionar ahí moverla y ponerla en alguna parte del dibujo donde tengáis un tono neutro que sería un tono blanco en este caso si lo acercáis hacia los bolis que tenemos aquí de colores hacia los marcadores entiende que ese color es el blanco entonces nos modifica todo el todos los tonos de alrededor y nos hace cosas raras si lo ponemos sobre el banco sobre el papel pues nos entiende que eso es blanco y ya está nos lo dejaría así puedes hacerlo así directamente o puedes hacerlo a mano pues en este caso vamos a dejarlo así le damos a ok ya tendríamos nuestro papel como tono neutro blanco ni cálido ni frío ni magenta ni verde y ahora podríamos irnos a una parte interesante que es la de mejorar foto vale herramientas arriba a la izquierda mejorar foto y aquí nos permite modificar el brillo contraste saturación ambiente toques de luz sombras y la calidez otra vez en este caso pues cada foto nos va a pedir una serie de cosas vale yo está con tal y como está creo que funciona bastante bien quizá le subirán pelín el brillo le bajaría las sombras para acentuar un poco esos tonos del lápiz esto es una cosa muy personal vale podéis modificar los tonos de luz subirle más tonos de luz bajarle de tal manera que nos hagan cosas raras y que quede lo mejor posible vale sin sin pasarse porque si habéis hecho la foto bien no necesitáis tocar demasiado de esto y le daríamos a ok y el último parámetro que quiero enseñaros porque no hace falta mucho más es el de selectivo vale lo tenéis aquí en la tercera fila a la izquierda selectivo y esto lo que nos permite seleccionar por ejemplo un tono concreto vale clicáis sobre la imagen en el tono que queráis modificar en este caso voy a marcar el marcador amarillo podéis agrandar o sea hacer como zoom o de zoom con los deditos vale para ampliar que coja más tonos o sea más superficie de ese tono o menos vale marcáis el tono que os interesa en este caso el amarillo como hemos dicho y nos va a permitir lo mismo arrastrando modificar el brillo únicamente de ese tono el contraste únicamente de ese tono la saturación o la estructura pues podríamos si vemos que ese amarillo brilla demasiado podríamos bajarle el brillo modificar el contraste si nos interesase y bajarle por ejemplo la saturación así no destaca tanto si metéis una planta y de repente veis que el verde llama demasiado la atención pues seleccionáis ese verde y lo modificáis y podéis jugar con él con ese tono aislado vale esto puede ser muy útil en algunos casos por ejemplo si estáis dibujando y tenéis una pulsera de un color verde cantoso podéis seleccionar o sea si habéis hecho una foto como dibujando con la pulsera podéis seleccionar la pulsera y modificarle ese tono y adaptarlo a lo que os interese vale entonces este sería el resultado vale este es el antes y el después antes y el después podríamos que se yo yo siempre la dejo repasar la foto un poquito y vuelvo luego y la miro y tal y digo bueno pues para instagram me interesa a lo mejor quizás subirle un poquito más el brillo y bajarle un tono las sombras y modificar un poco es total le meto tres detalles le pego un segundo repaso y una vez esté ya convencido pues ya estaría la foto para sencillamente darle abajo a la derecha a exportar y a guardar una copia en este caso sería lo mejor vale para guardar una copia en tu carrete guardar directamente que modifica la foto que has hecho inicialmente es decir ya la original no la tendrías abrir en si quieres meter la otra aplicación o compartir si quieres meterla directamente en instagram o donde sea yo por lo general guardo una copia la guardo en mí en mi móvil y ya pues me iría a instagram y la subiría y ya está o la pasaría al grupo de familia para que digan muy bien hijo vamos a ponerlo en la nevera así que nada ya estaría no sé si ha sido de gran ayuda este vídeo espero que sí espero que os haya ayudado por lo menos aunque sea conocer esa aplicación que la verdad es que es muy completa para editar este tipo de fotos o cualquier otra está muy bien y es gratuita así que yo creo que mola y nada es que hay mucha gente que hace los dibujos ahí hace gente que dibuja muy bien pero luego hace la foto para subirla a instagram y dices hay algo está fallando así que eso que no me enrollo más hasta aquí el vídeo si te ha gustado el vídeo de darme un buen like caso ahí para arriba si no estás suscrito suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo chau